están diciendo que determine la suma de cifras del valor reducido de esta expresión a ver mira lo primero que tú tienes que ver por acá es de que de esta manera tú no lo vas a poder amplificar entonces qué es lo que vamos a buscar vamos a darle forma a las bases de las potencias que tienes por ejemplo el 15 a qué es igual 3 por 5 verdad como 3 por 5 está afectado por un exponente 7 tendríamos acá la potencia de un producto y recuerda que el exponente afecta a cada a cada factor no entonces para este primero cómo nos estaría quedando ya vamos a hacerlo por acá nos estaría quedando 3 a la séptima por 5 a la séptima listo ahí está para que lo veas bien ahora acá nosotros también vamos a tratar de generar una potencia de un producto donde el 6 le voy a dar forma que sería 2 por 3 si esté elevado a la novena nuevamente te digo que el exponente que afecta a cada factor entonces que decimos 2 a la novena por 3 a la novena no por en este caso quizás también le vamos a dar forma al 16 y recuerda que el 16 es 2 a la cuarta como tenemos acá 2 a la cuarta y está elevado a la quinta fíjate bien que por acá vamos a tener una potencia de potencia donde los exponentes se multiplican y cuánto me quedaría 2 a la 20 no ahí está y nuevamente a ver mantenemos la 15 por acá mira ve mantenemos 3 a la 15 y si le damos forma a 10 a la séptima y nuevamente vas a tener acá la potencia de un producto que en este caso 10 viene a ser 2 por 5 si o no que esté elevado a la séptima por lo tanto estamos quedando 2 a la séptima por 5 a la séptima no por acá nuevamente mira ve el 1024 viene a ser 2 a la 10 pero está afectado por el exponente 2 no por lo tanto tendrías cuánto a ver espérate 2 a la 10 elevado al cuadrado tendrías ahí una potencia de potencia y sería 2 a la 20 no ya está entonces vamos a ver por acá qué es lo que nosotros podemos simplificar a ver en este caso podemos simplificar 5 a la séptima 5 a la séptima a ver espérense vamos a ver por acá y ahora sí vamos a continuar se fue la luz se fue la luz ya muy bien continuamos por acá miren ve tenemos acá 2 a la 20 ya entonces acá también simplificamos 2 a la 20 que más podemos ver por acá mira ve yo tengo 3 a la 3 a la novena sobre 3 a la quinceava o sea qué es lo que nosotros vamos a hacer acá como hace rato habíamos visto unos problemas habíamos dicho que los exponentes se van a sumar acá y se van a van a restar por entonces cuánto nos estaría quedando mira ve 3 a la séptima por 3 a la novena 3 a la 16 y como es dividido por 3 a la 15 nos quedaría 3 a la 1 no entonces esto de acá ya lo redujimos muy bien 2 a la novena entre 2 a la séptima sabes que los exponentes se van a tener que restar no y 3 a la 1 viene a ser 3 por 2 al cuadrado viene a ser 4 la multiplicación me sale 12 no hay respuesta 12 pero recuerda que a mí me piden la suma de cifras la suma de cifras del resultado cuánto viene a ser viene a ser 3 o sea cuál es la respuesta del problema número 3 viene a ser